hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este track rapper mi pronunciación no es del todo correcta pero bueno sería track racer y nada está en el nivel medio con este torneo que se nos desbloqueó como veis ya corrimos aquí una carrera en asfalto entramos los séptimos pues ahora vamos a intentar aquí correr está para que veáis otra distinta y a ver qué tal será el camión como veis es el de siempre vamos a ver si le puedo dar aquí cambiar el camión y puedo comprar otro no no puedo comprar ninguno ya que todo valen 12.000 sólo tengo 9.000 vamos a correr con este vamos a confirmar otra confirmar comenzar carrera y en breve empezamos contrarreloj hace una vuelta intentando conseguir el menor tiempo posible yo creo que esto es una carrera lo que viene a continuación que no es una contrarreloj cada vez que bates tu propio récord en una carrera de evento consigue 500 créditos muy bien muy chulo el circuito a ver si empezamos a derrapar y que suba la barra de nitro qué posición vamos a todo esto ahí tocó el claxon a ver si me dejan pasar vamos a aprovechar la recta vamos a gastar todo el nitro que tenemos a ver si podemos terminar los primeros no sé ni dónde está la carretera en algo hay hay que pasar ahora me explico por qué que también el séptimo en la otra carrera del nivel medio madre mía no veo nada vamos a hacer podio en maquill que vueltas esta, la última ya ala que bien los terceros, el camión destrozado la puerta abierta, ese camión es fantástico porque no lo conduce nadie muy bien los terceros muy bien, ahí estamos los terceros vamos a ver otra carrera, muy bien, recibes mil créditos muy bien como esta ya la acabamos de correr, esta la corrimos el otro día pues vamos a correr esta otra con este camión y nada, lo que se que me da cuenta es que este juego es muy corto ya que apenas he jugado dos días y ya llevo el 20% la forma de jugar me recuerda mucho al destruction derby, un juego antiquísimo, creo que era de la playstation 2 o incluso de la playstation 1, ya no recuerdo bien no los he comido, no los he visto venir no los he comido, no los he visto venir no los he visto venir ahí derrapa eso es los estos, muy bien no sé si podré hacer podio por aquí complicado venga, por la última vuelta tiene una velocidad punta de 100 km por hora, no la he visto más ahora vamos a estar pendientes cuando cojamos una recta de la velocidad punta hostia, 111 que pena no haber quedado en esta prueba a los terceros, para así llevarlo todo con podio muy bien, los terceros y los terceros en general vamos a volver a empezar vamos a ver vamos a ver vamos a ver Muy bien, vamos los segundos Cómo cambia la historia No conseguimos derrapar mucho, ¿no? ¡No! Uff, qué coño he tenido, madre mía Buah, madre mía, el primero me saca casi media vuelta ¡No! 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 Como siempre, esto estoy ahorrando No descartéis que próximamente me compré otro camión ¡No! 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 Vamos, hay que aprovechar la recta, imposible de cogerle si es que... Eso es. Pero el parachoque persiste. Aquí viene el chico. ¡Aaah! Por ahí hay partes de camión tiradas. Más partes. ¡Uh, qué bien! Vale. ¡Qué desastre! Muy bien, entramos los primeros. Bueno, nada chicos, ha sido un placer. Ya os dejo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Y por favor, apoyad esta serie de Under Online. Un saludo, hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós!